Más allá de esta situación de pandemia por coronavirus, a veces por distintas circunstancias, una mamá se internaba en el Hospital Cushen para dar a luz a su bebé, solo con lo puesto, sin siquiera el primer ajuar de esa criatura que llegaba al mundo. Y esto despertó la inquietud de un grupo de mujeres que desde el año 2017 se pusieron en acción. De toda esta situación, de toda esta crisis sanitaria, ¿sabés lo que es bueno? Que el COVID no pudo, no pudo con la solidaridad, no pudo con la entrega y el amor de un grupo de mujeres que dedican su tiempo y sus habilidades y sus saberes también para confeccionar ropa de chicos. Y hoy es un día de entrega. Y allí está Antonella Cocucio. Hola Anto, ¿cómo te va? Hola María Eugenio, ¿cómo están? Buen mediodía para todos. Qué lindo cuando la solidaridad sigue presente a pesar de todos los tiempos difíciles que estamos viviendo y entretejiendo vidas, es eso lo que hacen, ¿no? Tejen vidas que se relacionan entre ellas para ser solidarios y también crear puentes para ayudar a otros. Y es por eso que estamos con una de las creadoras de este grupo, con Graciela Ríos. Bueno, contanos de qué se trata. Bueno, mira, somos un grupo de mujeres que tejemos para hoy por hoy a todas las maternidades, tanto el Cuyen, el Alacia y el Iturraspe. Acá tenemos algo de lo que trajimos para donar hoy a la maternidad de aquí. Nosotras nos dedicamos a hacer todo lo que es el primer a jugar del bebé y para luego ponerlos dentro de una bolsa toda esterilizada, limpia, para poder donarlas a las diferentes maternidades. Son un grupo que comenzó siendo pequeño, de un grupo de amigas, que hoy en día se suma muchísima gente que quizás hasta no conocen, pero que se acercan a ustedes y le traen también sus donaciones. Sí, gracias a ustedes, los medios que nos ayudaron un montón. El grupo fue creciendo, más allá de que somos muy poquitas las que hoy representamos el grupo, en el corazón somos un montón, porque la comunidad se abrió hacia nosotras y nos ayudó un montón. Y realmente estamos muy agradecidas a que esto se difunda y a recibir más colaboraciones y más gente que nos apoye. Estamos en la puerta del Hospital Cuyen a punto de hacer la donación para la maternidad. ¿Qué es lo que trajeron hoy en general? Así es. Mira, trajimos panceritos, sábanas, almohaditas, de todo un poco. Lo que las madres necesitan en su primera ajuar, prácticamente. En tiempos, obviamente, de frío, de invierno, son necesarios, pero en el verano también, ¿no? Porque el bebé siempre tiene que estar abrigado, por lo menos, las primeras horas de su nacimiento. Por supuesto, siempre algo de lana es bienvenido. Y bueno, nosotros colaboramos desde ese lugar, para las mamás que llegan acá, tanto al Hospital Cuyen, como al Iturraspe, como al Aneo del Hospital Alacia. ¿De qué manera se pueden ir sumando mujeres que tejan, quizás en su casa, quizás en un lugar de recreación que tengan, que les guste tejer, que utilicen sus manos para despejarse también, y hoy en día quieran participar de este grupo? Bueno, para acercarse a nosotras, nosotros tenemos una página que se llama Entretejiendo Vidas, de Facebook, y después un Instagram, Entretejiendo Vidas SF. Allí se pueden contactar con cualquiera de nosotras para hacer las donaciones. En este tiempo de pandemia no nos estamos reuniendo. Nosotros tenemos un espacio físico, una vez a la semana, en Demos, como mencionaba Graciela, pero ahora no, nos estamos reuniendo nuestras casas, cada una tejiendo. Lo importante es que a veces no se necesita ser una gran tejedora, porque muchas veces no requieren piezas totalmente realizadas, ropitas totalmente hechas, sino que con cuadraditos ya es una gran colaboración. Exactamente. Recibimos restitos de lanas, y algunas de las chicas confeccionan los cuadrados, recibimos cuadraditos para después unir las mangas, las mantas, y los puntos también tenemos en dos lugares, acá en Avenida Ferre y Corrientes, una lanera que tiene una caja que recibe donaciones, una mercería por calle Junín, casi Francia, también, donde recibimos donaciones, que nos hace llegar, y bueno, y nosotros después vemos cómo las organizamos. Acá vamos a estar con ellos, con quienes integra la maternidad del hospital Cuyen, con todo el equipo representado por el doctor Villano, que van a recibir estas donaciones en un lugar muy especial, donde se trae vida, donde se habla tanto de la vida. Sí, la verdad que estamos muy agradecidos de contar con diferentes tipos de asociaciones, principalmente las chicas que se acercaron hoy en persona a traer todas estas donaciones, las cuales son tan necesarias para las pacientes que están alojadas en la maternidad del hospital Cuyen, y no solamente en la maternidad, sino también en la casa de las mamás de Neo, que son pacientes que tienen internación un poco más prolongada, lejos de su familia, lejos de sus afectos, y por ahí, obviamente, todas estas donaciones ayudan, y le dan como una caricia dentro de lo que es el estar solas en este lugar, y bueno, se sienten un poco más acompañadas con todas estas donaciones que recibimos. Hay mamás en condiciones muy humildes que son aquí de la ciudad, y también muchas personas, mamás que vienen de afuera, como hacías referencia, y muchas veces llegan con lo puesto, porque quizás vienen en una urgencia. Sí, exactamente. Nosotros recibimos no solamente pacientes que vienen de la capital, de acá de Santa Fe, sino de todo lo que es el departamento de la costa, todo lo que es Callastá, Elvesia, San Javier, Coronda, San Carlos, Frank, algunas pacientes tienen, obviamente, más acceso para que venga algún familiar a traerle algo, pero otras pacientes vienen en la ambulancia con el bolso que tienen armado, y están solas por ahí varias semanas cuando tienen sus bebés en neonatología. Bueno, doctora, en general, ¿cómo es trabajar en la maternidad en pandemia? Porque ustedes, en general, dan buenas noticias, ¿no? La vida que se sigue abriendo camino más allá de estos tiempos difíciles. ¿Cómo fue estos meses, este año ya de pandemia en la maternidad del Cusher? Sí, claramente, por ahí, los pacientes que entran a una institución, tanto pública como privada, principalmente las embarazadas, son pacientes que entran sanas, que entran a traer un bebé al mundo. Pero en este caso tuvimos que agregar, en el hospital Cusher, que se transformó casi en un hospital monovalente, o sea, recibir solamente pacientes COVID, la maternidad se mantuvo parcialmente aislada, del único lugar donde no se internó pacientes COVID, teniendo un lugar específico para las embarazadas que tenían COVID, y tratar de adaptarnos. Obviamente, la pandemia ya desde el año pasado nos fue dando pautas, en las cuales tuvimos que acompañar a las madres en el nacimiento de bebés que tenían posiblemente patologías agregadas, y en este caso el COVID, que obviamente tratamos de desmitificar, principalmente apuntando a lo que es la semana de la lactancia materna, desmitificar varios mitos que hay con respecto a la lactancia y el COVID. Acompañarlas en ese acto tan importante, que es la de la lactancia materna exclusiva, en situación de COVID, hay que acompañarlas y se puede hacer tranquilamente. Muchísimas gracias. Gracias. A todos. Bueno, en general acá, ¿no? Vemos acá la unión, ¿no? Entre las chicas de Entretejiendo Vidas, una por una, como fueron contándonos acerca de lo que es esta iniciativa, que nació hace muchos años con un grupo de amigas que empezaron a tejer y que se fueron uniendo voluntades, se fueron uniendo muchas personas que querían colaborar. Y aquí el equipo de la maternidad del Hospital Cuyen. Cuántos niños al mundo ha traído esta gente que estamos representando aquí y todo el equipo que hay que trabaja en los diferentes turnos de la maternidad. Nos parece algo sumamente importante mostrar también el trabajo de ellos, ¿no? En tiempos tan difíciles como estamos hablando, en tiempos de pandemia. Y mirá, si hablamos de tejer, de tejer, de utilizar las manos y al mismo tiempo que sea un motivo para quizás despejar, desenchufar de esa realidad que tanto afecta. Miren esa señora acá, justo enfrente a la guardia del Hospital Cuyen, ¿no? Seguramente está esperando para saber el parte de algún paciente o está esperando a alguien que está siendo atendido ahí. Y ahí tiene sus manos tejiendo, ¿no? Tejiendo seguramente por lo que vemos, me parece que debe ser para un bebé porque es chiquito. Por lo menos lo que veo de lejos aquí. Así que así está, tejiendo. Mirá, le dio vergüenza a la señora, pero que teja, que siga tejiendo y que ya se puede sumar a las chicas de Entretejiendo Vidas, ¿no? Para hacer donaciones. Podemos invitar entonces a toda la gente que vea el Facebook de este grupo de mujeres Entretejiendo Vidas, así la pueden encontrar, y allí coordinar de qué manera, bueno, la gente puede donar lo que tenga en casa, restos de hilos, de telas, costuras. Botones, las toallas, pensaba también, que son tan necesarias para los niñitos. Elásticos. Elásticos, las sábanas. Necesitan, bueno, todo lo que esté en casa, digamos, y no lo estemos usando. Tienen Facebook y tienen Instagram también. De pronto quiero pensar que si algún hombre también sabe tejer hacia algún punto de arroz, puede colaborar y sumarse también a este grupo de colaboradoras. Todas las técnicas valen, Anto. Dos agujas, crochet, no sé, yo conozco esas dos nomás. No sé si... Pero bueno, lo dejamos ahí. No hay que ser un gran tejedor o tejedora, ¿no? Con hacer cuadraditos quizás es el primer eslabón para que eso termine en una manta, ¿no? Y ahí hablamos también de la solidaridad y cómo vamos juntando voluntades. Todo suma, van a estar agradecidas las manos invisibles. Ya te veo, María, cantando, teje, teje araña y colaborando. Yo con dos agujas me animo, soy gran tejedora de Santa Clara, que es re fácil. Santa Clara, guau. ¿No? Algo es algo. Santa Clara es re fácil. Soy tejedora de esas bufandas infinitas que no terminan más, porque no las sé cerrar tampoco. Así que bueno. Creo que Antonio la sabía con la máquina esa de tejer que había así pequeñito. Yo no, no, no. Yo tejía, ey. ¿Viste? Cuidado, eh, que no me ven, pero tejía, tejía mucho con mi abuela. Ah, ¿viste? Pero las abuelas empiezan a ir y por ahí uno deja eso que debería retomar. Hay que retomar, Anto. Estamos en esa campaña. Dale. Bueno, Anto, un abrazo grande. Gracias por el informe. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy amables. Hasta luego. Hasta luego.